Salvador Pepe es consultor de bienes raíces. Nos presenta los mejores consejos para comprar, vender o invertir en el mercado inmobiliario más dinámico de Estados Unidos. El estado de la Florida. Bienes raíces con buenas raíces. Contenido disponible en las principales plataformas de podcast. Sí, señor, Salvador Pepe y bienes raíces con buenas raíces. Salvador, buenos días. Estamos contigo conectados desde este lugar, esto que tú conoces tanto, que es la Florida Intermedia. Bueno, pues encantado de estar otra vez con ustedes. Un abrazo y un beso a Lucía, un abrazo a ti, Frank. Tú dijiste hace rato que estabas despeñado, déjame despeñame un poquito para estar. Para estar. Mira. No, 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 no. Tú haces el balance. Esto es pelo parado, esto se llama pelo parado, pelo parado. Tú haces el balance, Salvador. Tú haces el balance. ¿Cómo estás, Salvador? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente el huracán por allá en el Sony Ice? Estoy sorprendido, estoy sorprendido porque tenemos un sol hermoso y radiante y ya lo que provoca es irse a la playa. Lo de verdad que es increíble cómo está el día de hoy, no parece. O sea, nosotros tenemos, yo por supuesto estoy conectado desde mi casa y desde ayer nos resguardamos. Ayer sí llovió muchísimo. Acá las olas que veíamos eran olas inmensas. De verdad que estamos preparados para lo peor. A pesar que venía un huracán categoría uno, pero hoy día como está el cambio climático, no sé si de repente salta de uno a cuatro así, pero gracias a Dios. Anoche fue muy tranquilo, solo algunos pocos vientos, pero ya el día de hoy se ven olas, olas grandes, pero ya está soleado, está despejado, está seco y bueno, realmente esperemos que esto pase pronto. Y sé que ustedes están ahí en el punto neurálgico. Sé que tengo amigos en Orlando que están sin luz hoy porque anoche se les fue la luz. Ahorita en la mañana sabremos cómo están nuestros inquilinos de Cocoa y Melbourne, que también por supuesto se vieron afectados y viene, va hacia allá también de nuevo. Esto parece un trompo, una tormenta trompo. Sí, tú sabes que tú sabes que es entender la práctica de lo que es el calentamiento global. O sea, nosotros lo leemos en las noticias y lo repasamos todos los todos los días y decimos, oye, qué terrible, oye, el plástico en el mar, oye, 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 pero nosotros, yo por primera vez, desde que estoy, desde que he empezado con mi cultura, con mi cultura ciclónica, estoy viendo estas irregularidades tan, tan marcadas que tú dices, oye, ya deberíamos estar nosotros preparándonos para Thanksgiving y de repente sucede esto que tienes que volver a recoger, suspenden las clases, vamos, no, no, finalmente uno entiende la práctica. Tú sabes que yo en estos días vi un artículo, pero que lo vi rasante y después no lo encontré, que hablaba acerca de que las personas no íbamos a tomar conciencia, ni íbamos a hacer absolutamente nada con respecto al cambio climático, a la importancia de reciclar, a la importancia de cuidar los recursos, etcétera, cuando no tuve, hasta el punto de tener pánico, cuando ya tengamos miedo, ahí es donde la gente va a empezar a actuar. Lo que pasa es que va a llegar a un punto, y esperemos que no llegue a eso, Lucía, donde... Ya cuando te da miedo, ya cuando, ya cuando sientas, o sea, porque cada vez, como te das cuenta, cada año los huracanes son peores, pero el año pasado no hubo un huracán, o sea, no hubo... Pasamos liso, pasamos liso. Como Ian, como Ian ahorita, que iba... Yo tenía hoy un contenido distinto a lo que vamos a hablar, pero definitivamente el tema de este huracán, Nicole, y viendo las noticias, lo que fue Ian, hay que seguir hablando de esto y hay que, por supuesto, sí, crear conciencia. Yo vivo aquí en Sony Alf, y esto es una playa muy linda, pero veo que el mismo... De hecho, hay una serie en Netflix, si querés mal no recuerdo, se llama Planeta Furioso, y es donde empiezan a recopilar todo lo que está ocurriendo en el planeta, no solamente los huracanes, estamos viendo tormentas, lluvias que se inundan ciudades, hay desplazamientos como los que hubo en Venezuela en el 99, el deslave de Vargas, por ejemplo, hay ríos completamente secos, por ejemplo, hay partes aquí en el río Mississippi donde están secos, la gente está caminando. Entonces, por este lado del Atlántico, en la costa este, en los Estados Unidos, tenemos este clima, y por el caso contrario, en la costa oeste, está un clima súper caliente, y es desértico, y la gente está huyendo de California, viniendo a este lado del país por eso, precisamente por el clima extremo. Bueno, y ayer ya había un warning, había... ¿cómo se dice warning? Una alerta. Una alerta de una tormenta de nieve. Sí. En Oquejoma. Y esos son peores. O sea... Que son peores, hay huracanes como estos, que es lo que la gente del norte, y hablaba, creo que el juez pasado, una de las sesiones pasadas, que muchas de las razones por las cuales la mayoría de las personas de la costa este al norte están migrando masivamente a Florida, ellos dicen, bueno, yo prefiero un huracán, que es un tema donde ya es previsible, y bueno, te recoge y es lluvia, pero es cálido. En cambio, un huracán, un huracán, un ciclón de frío, eso es extremo. O sea, es el mismo huracán, pero de frío, con temperaturas por debajo del grado cero, y eso es terrible también. Una ciudad como Nueva York lo he experimentado en el pasado, y no debe ser nada sencillo estar a menos 20, menos 40, donde la nieve te dobla, la nieve acumulada te dobla la altura, y bueno, se te congela. Muchos de los problemas que había pasado en Nueva York, por ejemplo, en la última ciclón de frío, es que las tuberías se explotaban. Claro, porque se congelan. Porque es agua congelada que al congelarse se expande, y ya la tubería no aguanta y explota, y eso es peligrosísimo. Bueno, justamente, Salvador, a propósito de eso, cuando hay esos frentes fríos, bueno, ni hablar ahorita en las Dakotas, que era lo que se refería Lucía en este momento, Dakota del Norte, Dakota del Sur, que están esperando una tormenta invernal, la primera, pero con todo, que viene con todo, y es la primera en otoño, recomiendan desconectar las mangueras, recomiendan recoger las personas que están en parques de casas móviles, desconectar de las tuberías todas las conexiones, porque se congela y se rompen, se revientan las tuberías. Entonces, cuando se descongela, hay filtraciones, hay botes de agua, hay todas estas cosas, ¿no? Hay daños estructurales en las propiedades. Sí, realmente, y te venía a decir, la serie esta de Planeta Furioso, yo que voy mucho a la playa, yo voy usualmente a la playa y me llevo dos bolsas para recoger, llevarme en mi basura y recoger la basura... De otros. De otros. Y esto es un tema que, oye, la gente, bueno, en Sony House ya, gracias a Dios, la alcalde puso, estableció una policía de playa en el cual ya no se permite fumar en la playa para que la gente no tire las colillas, y, por supuesto, la basura. Oye, no te toma nada a que tú vas a la playa y si tú ves... Yo he visto gente sentada, bronceándose con una lata al lado, que no era de ellos, pero, oye, no te da el alma para recogerla, llevarla en una bolsa y llevártela. Oye, sí. Mucha de la basura. Sí, eso debería ser así. Increíble. Y tú ahora te estás... Vas a la playa, no importa en qué lado te estás bañando, si en South Miami, en Miami Beach, o aquí, o en Melbourne, pero ya el mar está trayendo muchas cosas. Ya te estás bañando en plástico. Yo recojo plástico del agua y es increíble. Ya el mar te está... El planeta nos está devolviendo toda esa contaminación y debemos tomar conciencia y los gobiernos, a través de aquellas personas que votan en este país, llevarle al gobierno local e irlo escalando. Oye, vamos a hacer algo por el planeta, porque eso en algún momento se nos va a devolver. Claro, claro. Justamente ahorita estaba tratando de hacer un esfuerzo, pero bueno, no es el momento para conectar una cámara alternativa que tenemos acá, para enfocarla hacia el patio donde nosotros estamos para que vean... Ah, no importa. Cómo está lloviendo y cómo el viento ha volteado las sillas y todo esto. Pero bueno, tampoco queremos interrumpir el podcast para esto, sobre todo, aun cuando está saliendo en video también por LinkedIn y por Facebook y por YouTube, pues no interrumpir a las personas que nos van a estar escuchando luego en la edición normal. No, no te preocupes. Mira, quería compartir con ustedes una noticia que me llegó ayer de la Florida Realtors que dice que las ayudas federales post-huracán Ian de FEMA ascienden a los 2 billones de dólares entre FEMA y la Small Business Administration. La FEMA es el ente encargado, FEMA, es el ente encargado de ayudar a las personas después de un desastre natural. Y la Small Business Administration es la oficina o la administración, el ente encargado del gobierno de los Estados Unidos para ayudar a los pequeños empresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios, dándoles apoyos en préstamos para crecer, etcétera. Pero en este caso, ambos departamentos, ambas oficinas, estaban ayudando, por un lado, a la parte residencial, porque muchas de las personas, que eso es lo que estaban diciendo, muchas de las personas tenían seguros, pero no tenían seguros contra inundaciones, que eso es lo que está ocurriendo en la mayoría de los huracanes. Y lo que quería hablar de las personas, a lo que me están escuchando hoy día, si por alguna razón esta tormenta, estás en Florida, o estás en las Carolinas, o estás en una zona donde te puede estar afectándote la tormenta por inundación, puedes tener la certeza de que si vas a FEMA, hay un ente que se llama IHP, que ya yo me imagino a Frank echando broma. Exactamente. Pero lo va a pagar el grupo porque es una división de FEMA que ayuda a las personas a que no lo van a asegurar, pero sí lo van a ayudar con las reparaciones, si la propiedad fue afectada por la inundación, que es lo básico, es lo que quieren hacer. Porque, por ejemplo, muchas propiedades en Fort Myer, que se hubieran afectado por IHM, tal vez no tuvieron daños estructurales o mucho por viento, muchas sí, pero la mayoría, el 70% fue por inundación. Y la inundación es lo que está haciendo de que se afecte muchísimo el valor, inclusive de las propiedades. Bueno, un poco lo que pasó en Orlando, ¿no, Salvador? Que la gente nunca se imaginó que Orlando pudiera inundarse y de repente se inundó. Entonces, la mayoría de las propiedades no estaban aseguradas contra inundación y ahí es donde entra el problema. Correcto. Y sin embargo, hay otro artículo que quiero relacionar con esto, es que la mayoría, el 58% de los hogares en los Estados Unidos, de alguna manera, en todos los Estados Unidos, se han mejorado o se han preparado, han invertido dinero en sus propiedades para prepararse contra distintos eventos que tienen que ver con el cambio climático. Estamos hablando, han invertido en combatir el calor extremo, el frío extremo, los huracanes, por supuesto, las inundaciones, los tornados, los terremotos y los fuegos, los fuegos, porque también, por ejemplo, en California han tenido lamentablemente esa situación donde por el extremo calor se ha encendido un bosque y eso ha originado un fuego, o sea, se han incendiado hectáreas, miles de hectáreas y realmente de ese 58% de que estábamos hablando, que se han protegido, el 70%, por supuesto, el estado número uno es el estado de la Florida. ¡Guau! ¡Guau! Que se han protegido contra este tipo de eventos, porque por supuesto Florida siempre... Es muy vulnerable para todos estos fenómenos naturales. Bueno, la gente dice que lo maravilloso de todo esto es que el huracán, tú lo puedes predecir y pueden ir, la tecnología ya lo va midiendo y ya lo viene siguiendo, lo contrario que pasa con los terremotos o con cualquier otro fenómeno natural que, bueno, en el caso... ¿Qué no puedes preverlo? En el caso de Estados Unidos, en el centro, que son los tornados que se presentan de repente y destrozan un condominio en cinco minutos. Sí, sí. Una cosa interesante de este artículo y que me llama poderosamente también la atención, aquellas personas que vayan a comprar ahora una propiedad, lo que están considerando, por ejemplo, en Fort Myers, que se vio afectado recientemente por Ian, y tú que me has hablado de Orlando, porque Orlando también no se esperaba esto, ojo, tengan presente, ahora preguntarle a su agente inmobiliario, cuál es el flooding, el flooding area de la zona. ¿Por qué? Porque tienes que verificar qué tanto... El área de inundación. Claro, eso es lo que afecta, eso es lo que afecta. Y muchas propiedades nuevas, por ejemplo, en Fort Myers hubo muchas propiedades nuevas que quedaron levantadas, pero en este huracán muchas propiedades viejas fueron arrasadas por completo. La ciudad, de hecho, hace un par de semanas fue la feria de la construcción y el diseño aquí en Miami, cerca de la FIU, y pude ver un video de un huracán que pasó hace un par de años por Panama City y donde el huracán arrasó, se parecía mucho a lo que pasó en Ian, pero hubo una casa que estaba sobre unos pilotes como las casas que están en los callos, y esa casa estaba completamente protegida por ventanas y puertas antiimpacto y un techo de metal. ¿Y qué quiero decirle con esto? Que la razón por eso, cuando los huracanes te pueden afectar por viento o por inundación, por supuesto. El viento, cuando tienes una ventana que no esté preparada, y eso tiene que ir a tu contratista o a la persona que te pueda ayudar con esto, si la ventana o la puerta no está preparada anti huracán, el vidrio o la puerta se puede romper, entra el viento y cuando entra el viento hace un torbellino dentro de la casa y por eso es que... Y levanta, claro. Y levanta el techo. Entonces, cuando tú tienes una ventana y una puerta de ese estilo, es una inversión de dinero que tienes que hacer sobre tu propiedad, pero si la quieres hacer, o sea, si la quieres mantener, lo ideal es tenerla así. Y lo otro es que muchas construcciones nuevas, ya en Florida, las están haciendo, y yo las estoy viendo mucho en casas, aquí en Sony Arts y las casas que están en Golden Beach, las están tumbando de cero y están levantándolas con más o menos como 4 metros por encima del nivel que estaban antes. Esto, por supuesto, buscando proteger, no pueden hacer los pilotes como las casas que están en los calles, pero pueden levantarla ante una inundación y ya no están protegidas. Hay sistemas también que protegen contra inundaciones que van irrigando, etc. Fíjate, Salvador, que Sharon coloca aquí en el chat y dice que los entes gubernamentales deberían exigir a las constructoras construir con ciertas regulaciones sobre todos los estados susceptibles de fenómenos naturales, pero yo creo que eso sucede. Lo que pasa es que muchas veces, y con lo que nosotros estamos viendo ahora, quedamos cortos, pero creo que sucede, creo que hay una regulación que dice, bueno, en esta zona tú deberías hacer esto porque es muy complicado, aquí se puede meter el agua o aquí hay muchas tormentas o lo que sea y creo que eso sucede. Ahorita estamos viendo también las construcciones con vidrios antiimpacto, que era lo que tú te estabas refiriendo y uno de los peligros es que de repente el viento levante una matera y la matera le pegue a tu vidrio o una silla o una señal, un stop, una señal en una esquina. O sea, que las mismas cosas que tienes en tu patio se vuelvan proyectiles para tu propiedad. Sí, exactamente. Entonces, la mayoría de las cosas muchas veces sucede por eso, o sea, por el descuido de los habitantes de las zonas que dicen, no, no va a pasar. Creo que en parte en Fort Meijer pasó eso, o sea, creo que la gente no esperaba, bueno, yo era uno de los que no esperaba que entrara por ahí y de la manera como entró. Y dije, a propósito de Nicole, dije, oye, yo creo que hay que tomar todas las medidas necesarias porque aquí no se sabe, como tú decías al principio del podcast, aquí no se sabe qué va a pasar en cualquier momento, ni si de repente hay un giro y entra por aquí, por Miami, porque de repente va a entrar y creo que a Fort Meijer les avisaron como dos horas antes, mira, esto viene por aquí. Y no estaban preparados porque la costa oeste no era, el histórico, hasta Ian, nunca había pasado un huracán por allí o no les había afectado, siempre el huracán entraba por el golfo y se iba hacia arriba o se iba hacia el majo del oeste y ya, bueno, como Katrina, por ejemplo. Sí. Entonces, nunca les había afectado, pero ya nos está tocando a todos y una recomendación es, luego de esto, lo que yo recomendaría es, si tienes una casa con una construcción antes de Andrew, que creo que Andrew fue en el 2005, si mal no recuerdo. No, un poquito antes. Andrew... ¿En qué año naciste tú, Paula? En el 93. Fue por ahí. Entonces fue en el 92, Andrew. 92, Andrew. Yo recuerdo que los códigos de construcción, por cierto, felicidad a Paula y felicidad a ti como aniversario de papá. Sí, yo también cumplí 29 años de papá. Porque yo también he hecho celebrarlo. Sí. Porque este año, Andrew cumplió 30 años. 30 años. Bueno, entonces... Eso fue en el 92. Si tú tienes una construcción, una propiedad, del 2005 hacia atrás, mi recomendación es, evalúalas con un contratista, cuáles son las deficiencias o las debilidades que tiene tu propiedad antes una situación de un huracán o una... Porque a veces no necesariamente puede ser un huracán. De repente viene una tormenta tropical y llueve, 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 llueve y puede caer en una hora el total de agua de, por ejemplo, una semana. Y eso genera una inundación y ha ocurrido. Claro. Y ha ocurrido. Entonces, yo lo que recomendaría es, si tú ya sabes cuáles son las debilidades y las amenazas, es como un dafo, ¿no? Las fortalezas, debilidades y amenazas sobre tu propiedad. Sí. Entonces, yo, fuese tú, que eres dueño de tu casa, haría una inversión, ahorita la gente, según el artículo, está haciendo inversiones de más de 5 mil dólares y yo recomendaría es buscar, bueno, lo principal es la puerta y las ventanas antiimpacto que son costosas, pero ahí sería, tendría sentido, inclusive, tomar un préstamo y ponerla a código, poner las propiedades, si no las tienes, ponerla a código porque te da una protección. Incluso, yo vi un video en Fort Maire cuando estábamos en pleno huracán donde era un video tomado en las redes sociales de una persona estaba en el segundo piso de su casa y estaba filmando cómo el agua estaba ya superando el tope de la ventana del balcón de su casa, pero el agua no había entrado todavía porque tenía las ventanas y todas las puertas antiimpacto. O sea, no solamente cuando las sierras son pesadas, ellos tienen una goma que todo por alrededor hace que no, la selle, no entre el agua. Claro, hermético, hermético. Es hermético, exacto. Entonces, eso, si yo te pudiera dar una recomendación hoy día ante eso es, ese tipo de puertas, este tipo de ventanas y tal vez una inversión un poco más allá es cambiar el techo de tu casa por un techo de metal. Los techos de metales son los mejores porque hay distintos tipos de techo. Hay techos de shingle que son como unas calcomanías de asfaltos que se van poniendo una encima de la otra. Hay de tejas, en fin, hay distintos, pero el techo, el más recomendado es el techo de metal. Claro, por supuesto, es más costoso, pero vale la pena a la hora de proteger la inversión de tu casa y vale la pena a la hora de proteger la inversión más importante que tienes en tu vida que es tu familia. Yo creo que una de las cosas que podemos rescatar de esta conversación que en estos casos siempre es indispensable es que uno tiene a la hora de comprar una propiedad entonces que investigar cuáles son las vulnerabilidades. Hablabas ahorita del DOFA. Que es el flooding aérea. Exactamente, ver cuáles son esas debilidades y tomar herramientas, o sea, tomar medidas para solventar a la hora de que suceda cualquier inconveniente como un seguro, como reforzar las ventanas, como estas cosas sobre todo. la gente va por arena, por ejemplo, para que si sube el agua no se meta el agua en las casas. para esos que se ponen la arena y en las... Pero la persona que pone en la arena es porque no tienen estas puertas de impacto. Exactamente. Sí, correcto. Entonces, para que la arena, por supuesto, evite que el agua entre por la parte inferior de la puerta. En la persona tiene una puerta de impacto, tú cierras y estás preocupado y eso, eso creo que da mucha tranquilidad a la hora de un evento como este. Creo que es la mejor... Tú lo dijiste muy bien, Frank, cuando vas a comprar la casa, uno, verifica el flooding area, inclusive, estaba leyendo en el artículo que lo tenía aquí enfrente, que muchas de las propiedades hoy día por estar ubicadas en esas áreas de inundaciones están perdiendo valor y entonces verifica eso antes de comprar la casa porque si no, tal vez a futuro cuando la quieras vender no va a tener el mismo valor que cuando tú la compraste y lo otro, haz esa inversión en lo que puede ayudarte a proteger esa inversión que estás haciendo de tu propiedad y a tu familia. Creo que es lo más importante que podamos sacar de la conversación de hoy. Hay un sector ahí en el Doral que está entre la 97 me parece y la 102 que se inunda. O sea, está entre la 25 y la 33 hay como un bloque de casas que está ahí que no necesita venir ningún huracán para que se inunde. O sea, se inunda con una lluvia normal. Con una lluviecita cualquiera. Con una lluviecita cualquiera y tú ves que todas las casas están elevadas. O sea, tú para entrar a las casas están elevadas. Sí, están como, sí. Pero aún así pues tienes problemas con la entrada y la salida cuando se inunda. Tienen ese problema todo el tiempo y hay unas casas muy bonitas ahí con sus piscinas y con sus cosas muy chéveres y muy caras y tienen ese detalle. O sea, no vamos a entrar, quiero decir, no puedes entrar cuando llueve mucho o no puedes salir porque se inunda toda esa zona. Es impresionante. Eso es muy fácil de ver. Eso, tu agente inmobiliario cuando vas a ver la ficha de la propiedad o lo puedes ver en los registros públicos. En los registros públicos tú metes la dirección de la propiedad que por ejemplo Miami, Miami Property Search entras, metes la dirección de la propiedad y ahí te va a dar una cartilla y te va a decir FEMA. Cuando veas FEMA o FEMA hazle clic ahí y te va a decir cuál es la, el nivel de inundación que tiene esa zona. Ya allí puedes verificar según la tabla de ellos el nivel que tienen ellos allí si te conviene comprar esa propiedad o no, pero definitivamente eso ya debe ser parte del due diligence de un agente inmobiliario hoy día tomando a la hora de acompañar a un cliente en la compra de una propiedad para no tener problemas a futuro. Salvador Pepe, salvadorpepe.com usted quiere esta asesoría que va más allá de mira dónde consigo una casa sino ya va qué es lo que quieres mira aquí puede pasar esto pero es que yo lo quiero ahí porque ahí está cerca mi primo y entonces nosotros queremos hacer parrilla todos los fines de semana ya va porque esa zona ahí se puede inundar esa no es la más recomendable entonces todo eso lo consigue Salvador Pepe sí señor así es Salvador gracias ha sido un placer ha sido un placer estar con ustedes por favor cuídense bueno chocolate caliente vinito más tarde cuando quede la hora que Salvador yo te voy a mostrar que tenemos por ahí tenemos tenemos un jarabe yo no sé si te gusta pero yo creo que con este jarabe lo voy a mostrar ahorita aquí a cámara tenemos este jarabe este jarabito aquí ah bueno mira con este con este se le pasa el miedo a uno con esto esto es un jarabe para el miedo ese es el remedio ideal para un para una situación de alto estrés como el que están viviendo ustedes ahora para las personas que nos están escuchando acabo de mostrar una botella de whisky a Salvador y bucanan y bucanan de litro y medio además para ser más específico y de litro y medio más venezolano imposible eso y etiqueta negra eso y etiqueta negra y eso que llamábamos nosotros una pata de elefante es lo que tenemos nosotros aquí para pasar para pasar el miedo relajado que si es así que siga lloviendo que siga lloviendo así es te mando te mando un abrazo saludos a Ana y a Spike y saludos a Spike ah Spike con mucho gusto estamos por abrir la cuenta de Instagram porque él es más famoso el más famoso de todo aquí seguro Spike me he enamorado Spike me he enamorado es el perro es el perro de Salvador o sea la mascota de Salvador no el perro no el perro de Salvador sino la mascota de Salvador exactamente lo anterior suena como directamente a Salvador no 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 la mascota de Salvador Spike es la mascota de Salvador la mascota de Ana si señor si señor un abrazo grande bendiciones abrazo cuídate que estés muy bien Salva Salvador Pepe es consultor de bienes raíces nos presenta los mejores consejos para comprar vender o invertir en el mercado inmobiliario más dinámico de Estados Unidos el estado de la Florida bienes raíces con buenas raíces contenido disponible en las principales plataformas de podcast de podcast de podcast de podcast de podcast